Música Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Música Música Lo más hermoso de mi tierra, sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira cada año su feria con su tradición Lo más hermoso de mi tierra, sus lindas mujeres que son un primor Pero más bonito se mira cada año su feria con su tradición Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Música Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, que soy de mero Zacatecas, y allá de un pueblito cerca del cañón Con gusto vengo a cantarles lo que yo siento en el corazón Que soy de mero Zacatecas, y allá de un pueblito cerca del cañón Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Del cañón de Cuchipilas, el merito Zacatecas, el tierra que más quiero Música 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 Música